Seguimos señores, seguimos con un tema que es muy bueno y fue que Estados Unidos hizo una visita sorpresa a Danilo Medina Sánchez. Una visita sorpresa a Danilo Medina fue lo que le hizo el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos al presidente Danilo Medina en el día de ayer y fue acompañado el jefe del Comando Sur de la embajadora de Estados Unidos. Entonces la embajadora de Estados Unidos, Robin Bershner, llegó al palacio acompañada del jefe del Comando Sur de la administración de Donald Trump para sostener un encuentro con el presidente Danilo Medina Sánchez. Y le abrieron la puerta de una vez y ¿quién se la cierra? Al jefe del Comando. Al jefe del Comando Sur no hay quien le cierre la puerta. Y el jefe del Comando Sur estuvo en palacio reunido con el presidente Danilo Medina Sánchez. No se reveló lo tratado a la salida del despacho del jefe del Estado. Esto fue lo que dijo el jefe del Comando Sur. Está muy orgulloso de esa relación militar a militar que tenemos entre nuestros países. Una de las cosas que quiere destacar es la visita del buque naval hospitalar Comfort que estuvo aquí en la República Dominicana. Bueno, lo que sí yo podría decir, señores, es que cuántas veces un funcionario de esa categoría va al Palacio Nacional va al Palacio Nacional, van a darle un mensaje expreso expreso al presidente de la República. Van a decirle algo que está pasando y que va a suceder en los próximos días y que involucra a alguien del gobierno. A eso generalmente van al Palacio Nacional funcionarios de esta categoría. O hay una situación con lo que está pasando en Haití o algún militar de alto rango de República Dominicana está metido en algún lío. Por eso, solamente por eso, va el jefe del Comando Sur al despacho del presidente. Vamos a esperar, porque en los próximos días, alguna acción usted verá que se tome. ¿O acaso fue el jefe del Comando Sur a preguntarle a Danilo Medina y para cuándo es lo de César el abusador? ¿Cuándo es que ustedes van a entregarle a César el abusador a Estados Unidos? Algo parecido, pero no importa que no se haya dicho por el momento. Lo que sí es que hay que estar preparado, porque de que viene algo sonando, viene algo que suena y sonará. ¿Por qué? Porque cada vez que va un funcionario de esta categoría a Palacio, algo se trae entre manos. ¡Gracias!